Se volvió a ir compa Se volvió a ir Por allá va a venir, ya lo vas a oír Ya va a venir ¿Cómo se oye esta vecindad? De quieto Quieto se oye aquí, ¿verdad? Yo ya no me rascuando Escucha Caboces, pedos Se ha abrigido para donde Marlen Escuchelo, ahí viene Ahí viene, huyelo Acuérdame, aquel día papita dice Mujer vas, agártame Ahí viene Y sopla el gran escape, ¿verdad? Sopla Sopla Sí, ahora está acá Sopla No se ve, no se ve, no se ve Un poquito Dale usted sube Va Lo voy a regular Que bonita se ve, va Aquí, aquí también ¿Verdad? ¿Verdad? No se vea el skies